Noche cargada de información, tenemos a un jefe comunal como lo habíamos prometido a lo largo de toda la tarde. Si sos vecino, sos vecina de Merlo y estás del otro lado. La mejor noche para sintonizar esta pantalla y este programa, aprovechando la presencia del intendente de este municipio, Gustavo Menéndez. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Adrián, un gusto en estos 30 años que están cumpliendo, Norman, primero felicitarlos y después es un honor poder estar con ustedes nuevamente. En una noche difícil, sinceramente cada vez que tenemos este tipo de fenómeno climático, lamentablemente cada vez más habitual, se sufre mucho, los niveles de agua que caen vencen muchas veces a las obras hidráulicas que se han hecho. No soportan. No soportan esta cantidad. Imagínate, por ejemplo, el sistema de medición de los pluviómetros que tenemos, marcan hasta 100. Tendríamos que cambiar hasta la forma de medir la cantidad de agua caída. ¿Por qué? Porque no era posible tener una lluvia de esas características. Así que, si bien el agua en la mayoría de los lugares baja rápidamente, cuando el agua llega y desborda, si estuvo anegado una zona media hora, en esa media hora hace un desastre tremendo. Y a eso sumado el crecimiento de la pobreza estructural que se está viviendo, entonces reiteradas veces tenemos que estar asistiendo a personas que cada vez que caen dos gotas pierden todo, casi todo. Imagínate con este nivel de violencia climática que nos azota. Tengue, nada más y nada menos, con un récord de casos que este tipo de inclemencias genera también inconvenientes. Claro, después de la tormenta, los lugares donde quedan zonas anegadas, zanjas y demás, es un caldo de cultivo tremendo para esta verdadera epidemia que también está sufriendo. La Argentina aparece en las siete plagas de Egipto, ¿no? ¿Y Merlo cómo está atravesando esta epidemia? Bueno, no escapa a la variable común del conurbano. Se trabaja mucho, se intenta informar de la mejor manera a los vecinos para aquellos que cursan la enfermedad. Es una enfermedad que deja muchos dolores en el cuerpo, fiebre alta. Y, bueno, estamos alertando a la comunidad. Precisamente estos días estamos armando una comunicación institucional sobre la sintomatología y demás para que las personas también no entren en pánico y sepan cómo manejarse y cuáles son las ventanas, las luces de alarma que tienen que prestar atención para concurrir. Hay casos que son para pasar en domicilio y hay casos que son para internación. Un colega nuestro hoy le confirmaron que tiene dengue y la recomendación médica fue reposo y paracetamol. Cada seis u ocho horas. No entrar en pánico, justamente como decía usted, quédate tranquilo en tu casa, paracetamol si te sentís mal, punto, pero si está con mucho dolor de cuerpo, fiebre. O si hay sangrados, o si hay sangrados. Ahí ya es un factor de riesgo ese. Es un factor de internación. Ahí sí tiene que ir al médico, claro, exactamente. Bueno, y encima 100 días de mil ahí, presidente de la Nación. Nada más ni nada menos. Como si tuviéramos poco. Sí. Bueno, realmente, más allá de la decisión de enfrentar o protagonizar, en el caso del gobierno, un ajuste realmente que no hay muchos antecedentes. Debo decir primero que no es un ajuste novedoso ni se le ha incorporado ninguna nueva metodología. Es un típico ajuste que lo que llama mucho la atención es la brutalidad, la violencia del ajuste, la dimensión y los millones de personas que están afectados bajo ese ajuste. Y lo que llama más la atención es no tener elaborado un plan de contingencia para asistir a aquellas situaciones, que cada vez son muchísimo más, que necesariamente por una cuestión de humanidad deben ser atendidas. Llama mucho la atención la insensibilidad con la que se enfrentó el ajuste. Algunos pueden coincidir con la necesidad de ajustarse y demás, pero esto que está sucediendo da la sensación que lo único que persigue es ese tan famoso déficit cero, pero que se está logrando a un costo muy alto. Son vidas. O sea, cuando vos trastocás el mundo de una forma como esta, el mundo social, el mundo sanitario como esto, pones en riesgo y generas muertes por causas evitables. Las famosas muertes por causas evitables derivadas de la pobreza, bueno, eso es lo que estamos protagonizando. Eso pasa entre los cientos de pacientes oncológicos, por ejemplo, que no reciben sus medicamentos, la ejecución de un programa de gobierno que tiene como objetivo la desfinanciación de la salud, la desfinanciación de la educación, la desfinanciación de la ayuda social. Da la sensación que en nombre del déficit cero se podría hacer cualquier cosa. Imagínense, para los argentinos, que tenemos un sistema presidencial muy fuerte, muy fuerte, podemos decir que todos los presidentes, algunos con mayor eficiencia o menos, con mayor apoyo, con menos, con más sensibilidad, con menos, son percibidos por la sociedad como verdaderos padres de la patria. Ustedes imagínense que un padre que cobra el sueldo y deposita el sueldo en su caja fuerte, en su casa, y entonces, claro, no solamente tiene déficit cero, sino tiene todo su sueldo depositado en su caja fuerte. Pero no compra la comida para la familia, no le compra los remedios a la abuela, no manda a los chicos a la escuela. Realmente no creemos que ese sea el camino tan bestial, romper con aquellos países que necesariamente la Argentina necesita tener, porque son nuestros principales clientes, clientes de nuestros productos. Las exportaciones argentinas que también le han hecho a nuestro país, el valor agregado a la materia prima, la industrialización, son muchos temas que están viéndose afectados. Y después, algo también es la instalación de una nueva cultura de gestionar el Estado. Primero, tenemos como jefe de Estado a alguien que cree que el Estado es el problema, y que lo ha dicho muchas veces en campaña, que él quiere ser el jefe del Estado para destruir el Estado desde adentro, o para achicar el Estado. Eso ya es un problema. Y después, el ataque permanente a la institución en la República Argentina de el federalismo, la democracia. Se pretende instalar como que la palabra acuerdo, que es una palabra muy positiva. Dos personas que se ponen de acuerdo, pretenden darle una carga negativa. Entonces, bueno, acuerdo es una estafa, es un curro, los moderados son traidores a la patria, cuando en realidad la mayoría de quienes venimos del peronismo, como dice el general Perón, creemos que el grado más elevado de la política es precisamente la diplomacia. Un gobierno que le falta arrozca, y la palabra arrozca también está devaluada, pero es más ni menos que el arte de la política. Le falta escucha, le falta acercamiento, le falta humildad, porque realmente da la sensación como que el presidente y parte de su equipo creen estar viviendo una épica parecida realmente a la de Moisés. Entonces, todos los días bajan del monte Sinaí con las tablas de la verdad que el humano común, como cualquiera de nosotros, no puede poner en tela de juicio. Si lo ve encapsulado, enfrascado al presidente, le falta estar recorriendo el territorio, el conurbano bonaerense o el interior del país. La semana pasada nos visitaba el intendente de Yusango, Pablo Descalzo, y decía, voy a tratar de persuadir al presidente con el tema de la obra pública. Que retome la obra pública, que al menos termine los trabajos ya iniciados, y bueno, después de ahí sentarnos para plantear también lo que se pueda hacer hacia adelante. ¿Usted cómo lo ve? Digo, ¿le falta caminar el territorio? ¿Le invitaría al presidente a caminar a verlo? Está más interesado en... ¿Para tomar conciencia de la realidad? Da la sensación, en ese aspecto, está más interesado en ir a recibir premios que algunas instituciones no tan reconocidas le están dando. Ellos viajó a Israel, dio la sensación, no vino de Israel y dijo cuántos millones de dólares de inversión consiguió para la República Argentina. Sí, lo vimos muy feliz, saltando a hombros de varias personas en el muro de los lamentos, pero después no hubo un informe, por lo menos de la Cancillería, diciéndole a los argentinos para qué fue. ¿Fue a Europa? Tampoco sabemos. ¿Fue a Estados Unidos? Tampoco sabemos. Ahora va a volver a Estados Unidos, a Miami, a recibir un premio. Bueno, sinceramente, bueno, a Merlo no vino nunca. Pero no digo a Merlo hacer campaña, sí, pero después en el ejercicio del gobierno no vino nunca. Yo no sé si al conurbano fue a escuchar. Escuchar es algo muy importante que tiene que tener un político, aunque él no se asuma como político. Alguien le tiene que avisar que es presidente de la nación, que tiene un partido y que ha sido electo. Entonces, es un político, aunque denoste a la política y que realmente no se puede llevar a todo el mundo a las patadas. Por ejemplo, me parece una buena idea, si vos me preguntás, che, ¿sería bueno juntarnos en cualquiera de las provincias argentinas el 25 de mayo a tratar de hacer un gran acuerdo nacional? Sí, pero le es una invitación a suscribir algo que ya está escrito y que muchos de los argentinos no están de acuerdo. Entonces, sos un buen argentino, un argentino de bien, sí, decís todo que sí lo que dice esa fuerza política que hoy está gobernando, que en realidad no proponen nada nuevo, no proponen nada nuevo. Y todo lo que se está haciendo ya se hizo en la Argentina y fracasó, y fracasó estrepitosamente. Gustavo, dos preguntas de gestión para traer al llano este análisis macro que usted hace. Sentado ahí, como bien decía Adrián, Pablo Descalzo la semana pasada decía que en Itucengol la recaudación casó un 10,2% en estos primeros dos meses de lo que va del año. Y la otra cuestión es que aumentó mucho la demanda de alimentos. Son dos cuestiones que a usted como intendente lo involucran directamente. Es tremendo realmente. Bueno, las dimensiones son diferentes de los municipios, la composición social y económica de ambos municipios son diferentes también. En el caso de Merlo, nosotros en tiempos de pandemia llegamos a alimentar a 180.000 personas por mes. Eso lo habíamos reducido a 82.000 barra 85.000 hasta el 10 de diciembre del año pasado. Hoy ya superamos los 120.000 y está en crecimiento. La solicitud espontánea de comida está creciendo a niveles alarmantes. Con un agravante hay una acumulación de la inflación del 72% en la general de los productos que tiene la Argentina. Pero si hablamos de alimentos, es uno de los sectores que más ha empujado a la inflación con cuestiones de uso de primera necesidad en más del 200, 220, 230%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros decimos la compra anual de la comida para los comedores, nosotros lo podíamos planificar. Cuando se empieza el aceleramiento, el año pasado, estoy hablando antes de que... Entonces empezamos a comprar para seis meses, cada seis meses. Bueno, la última licitación, si yo segmento, me salía alimentar por mes a 100.000 personas, por decir un número redondo, me salía 230 millones de pesos. Hoy me sale casi 1.700 millones de pesos. La misma cantidad de alimentos. La misma cantidad de alimentos. Y calidad, digo. ¿Qué pasa? Nosotros dábamos una bolsa con frescos y secos, alimentos frescos y secos, para que la gente se cocinara en su casa. Ahora estamos volviendo al esquema de olla popular, de puntos solidarios, porque los alimentos procesados rinden un poco más que los alimentos crudos que damos. Por lo tanto, de esos 1.700 que me sale, lo podremos rebajar a 1.200. Pero ese es dinero que los municipios no tienen. La baja en la recaudación se está haciendo sentir fuerte. Bueno, nosotros tuvimos una baja un poco menor que la de Ituzengó, por lo que vos me decías. Pero también, históricamente, ya veníamos en un contexto donde el cobro de los impuestos en Merlo estaba por debajo, en porcentaje, de lo que tiene un municipio como Ituzengó, o como algunos otros municipios. ¿No? San Isidro, Vicente López, Tigre, ¿no? ¿Y era el momento, diciembre, para aumentar las tasas en Merlo, por ejemplo, se aumentaron en un 230%? No, no, eso para algún sector. Si vos haces el global, entonces vos vas a ver que hubo un aumento del 110%. Pero nosotros, acordate que no habíamos aumentado desde la pandemia. Entonces, ¿por qué? Por solidaridad con nuestros vecinos, no lo habíamos aumentado y estábamos muy atrasados, más de un 400%. Aún así, no recuperamos lo que perdimos por la acción de la macroeconomía, que la verdad todos estamos a merced de la macroeconomía. Entonces, el aumento que dimos en ese momento fue también anticiparnos a lo que iba a pasar ahora. El aumento que dimos en diciembre, hoy ya da pérdida. Aumento que fue aprobado por el Consejo Liberante, ¿no? Por el oficialismo, por el peronismo y por la libertad avanza. Los concejales apoyaron ese incremento en diciembre del año pasado. En materia de seguridad, Intendente, ¿cómo está Merlo? Cuando faltan policías, es el reclamo de muchos intendentes del conurbano, pares suyos que dicen... Bueno, es la frazada corta, ¿no? Cuando ponen en un lado, sacan de otro y es el cuento de nunca acabar. ¿Cómo está Merlo hoy por hoy? No, no escapa la lógica del conurbano, pero con un agravante. Merlo hace ya, te diría, 15 años por lo menos, que es el municipio que tiene menor cantidad de policías por habitante. Eso fue por decisiones del gobierno, de la gestión anterior, a la mía, que no creían las policías locales. Entonces, hubo una gran convocatoria a policías locales que el Intendente Merlo en ese momento no acompañó. Y ahí Merlo perdió más de 2.000 nuevas incorporaciones. Nosotros, cada vez que el gobernador nos pide trabajar en la convocatoria a nuevo personal, lo hacemos y lo hacemos con mucha intensidad. Hemos armado la escuela de policía en Merlo, formamos 600 policías y después nos tocaron 80. Ahora, el año pasado sí se trajo una... Es como la coparticipación, básicamente, lo que reclama provincia, de lo que manda Nación y lo que le devuelven, digo. Tremendo. Formamos, pagamos gran parte de la capacitación y demás y después tuvimos solamente un porcentaje. 540 van a otros distritos en la provincia. Exacto, lo hablé con el gobernador y después nos mandaron una descentralizada de la UTOI. De la UTOI. Entonces, ahí vinieron 320 efectivos. Y, dicho sea de paso, acá va una crítica también al gobernador de la provincia de Buenos Aires. La provincia, sabemos, y los que vivimos en el Comerano, que para nada, no está sobrando policía, lo dice Menéndez, lo dicen todos los intendentes. Y estamos mal en materia de seguridad, no estoy descubriendo absolutamente nada, no hace falta que uno lo diga. Escuchá al gobernador que va a mandar efectivos policías. Ya lo mandó. Ya lo mandó a Rosario para combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo. La verdad, parece una burla a todos los bonaerenses, más allá que después señalan que es una fuerza especializada, que es una reserva de la UTOI. Pero bueno, en todo caso, esa reserva, vuélguenla al conurbano bonaerense. Tiene la explicación de muchas de las bandas narco de Rosario ya están instaladas y en el conurbano haciendo de la suya. Pero bueno, es verdad que el reclamo... En el mundo globalizado, realmente, todo ese tipo de organizaciones mafiosas trabaja en red. Y yo creo, no es solo por salir en la defensa de nuestro gobernador que realmente está dejando la vida en su gestión, pero si no también, creo que esa experiencia, la policía se va a nutrir de mucha información que vamos a necesitar en el conurbano. No sé por cuánto, la verdad que no sé por cuánto tiempo van, tampoco, pero creo que ese trabajo va a enriquecer la experiencia también de ese grupo especializado. Por supuesto que lo necesitamos en el conurbano. Yo vengo y te digo, Merlo es el distrito que menos policía por habitante tiene. No es un problema de la gestión de Axel, realmente, ni siquiera de nuestra gestión. Perdimos incorporación de miles de policías por no adherir a la policía local, que en aquel momento, ¿se acuerdan? Época de Granados. Se convocó a miles y miles. Igual creo que todos coincidimos, Gustavo, discúlpeme, que limitar la problemática de la inseguridad a los pocos policías es, cuanto menos, errarla a Luis Cachazo. Es solamente, claro, la inseguridad es como un monstruo de mil cabezas, que tiene diversos orígenes. Y siempre atacamos la consecuencia y nunca atacamos los orígenes. Entonces, es un combo letal. El avance de la pobreza, la falta de cultura del trabajo, el avance del narcotráfico, la deserción escolar, el desmembramiento de la familia como institución primaria de esta sociedad. Todo ese combo genera esa ola de violencia, esa ola de crímenes. El abordaje, por tener diversos orígenes, el abordaje también debe ser multidisciplinario. Y no es solamente con mejor policía, más policía y mejor pertrechada y mejor paga y mejor capacitada. No es solamente con una justicia que sea más rápida en el accionar y que esté más descentralizada en los municipios. Es también con educación, con cultura, con contención, con deporte, con volver a la cultura del trabajo, con la posibilidad de igualar realmente de abajo hacia arriba. Las grietas se profundizan mucho más cuando hay asimetrías, tremendas asimetrías. Y la idea con la que está encarando el problema este gobierno, a nosotros, a todos, nuestro equipo, le da la sensación de ir ahí a un país para muy pocos. Para vivirlo muy poco y para sufrirlos muchos. Te van a decir, bueno, no, pero antes también había problemas. Sí, por supuesto, por supuesto que había problemas. Pero la idea conceptual de darle a los argentinos volver a la cultura del trabajo, darle valor agregado a las materias primas, no a contraer en préstitos extranjeros, que siempre fueron otros que los que contrajeron y siempre fue el peronismo que ha liberado a la Argentina de esos compromisos. Sinceramente, también escucho muchas veces a políticos como yo, que hacen análisis con los cuales no estoy de acuerdo. Una es culpar a la gente por haber votado a uno u otro. No es que la gente es buena cuando nos apoya a nosotros y es mala o es tonta cuando apoya a otros. Creo que esa autocrítica que tenemos que hacer, tenemos que haber hecho muchas cosas mal para que hoy tengamos un presidente con la mirada, con el accionar y con las ideas del presidente que tenemos. Claro, con el discurso. O sea, somos los responsables primarios. Mi ley es una consecuencia. Las causas fueron otras. La no solución de un montón de problemas que se transformaron en problemas consuetudinarios. Ahora es bien. ¿Está en crisis el peronismo a partir de lo que fue el pasado del gobierno de Alberto Fernández y de lo que se viene en materia de discusión? También lo planteaba Descalzo la semana pasada. Está abriendo un poco el juego a decir el peronismo tiene que haber internas, terimir liderazgos, al menos en la provincia de Buenos Aires, pero también lo plantea en el orden nacional. Sí, también es discutible porque el peronismo tuvo tres elecciones el año pasado, ganó las tres en provincia de Buenos Aires. Ganó la PASO, ganó la General y ganó el Valorataz por poquito, pero ganó. Recuperó muchos municipios que estaban en manos de la oposición. O sea, a nivel provincial es discutible hasta donde es autocrítica. Pero sí, está claro que... Pero hay una corriente que ya está pidiendo, digamos. Está claro, está claro que... Que no sea presidente es culpa de todo lo que pasó. Cada vez que el peronismo se puso en crisis salió mejor. Nos permitió salir de un adormecimiento, si se quiere. Creo que hay que revalidar muchos títulos, tenemos que hablar. Yo soy más de la idea del consenso, y en caso de que el consenso no sea posible, sí está siempre la elección interna como una gran posibilidad para dirimir esas diferencias. Pero también digo, no seamos... O sea, yo intento ser justo en las definiciones. Por ejemplo, te decía, me gusta la idea de juntarnos en Córdoba para el 25 de mayo y ponernos de acuerdo. Lo que no me gusta es la forma y esto de traer como una verdad revelada cualquier cosa que se le ocurra al equipo del presidente o a los estudios jurídicos que responden a los principales intereses concentrados de la Argentina, que son los estudios que escriben las leyes, la normativa legal que está presentando. Bueno, por ser el primer mostrador de la democracia, como se suele decir, por estar el día a día con el vecino, recorriendo los barrios, lo que se siente hoy, tener la sensibilidad de lo que expresa la gente, ¿no? Este es el vecino, reitero. Estamos de profundizar el modelo o el ajuste, el actual gobierno, a pasos de un estallido social o es muy aventurado pensar en esto? No, no veo yo hoy indicios de un estallido social. Primero, por el poco tiempo que está el gobierno al frente de las decisiones más importantes de la República Argentina y un poco por la enorme tarea que estamos haciendo los intendentes en los barrios más postergados. Esto que yo te decía, nos falta la comida, cortan los medicamentos y vemos cómo los conseguimos, pero realmente eso nos desborda. En algún momento nos va a desbordar. Yo creo que el gobierno actual tiene que dejar de jugar a la ruleta rusa con el hambre de la gente, con la salud y con la educación. Tiene que dejar de jugar a la ruleta rusa. Esto no es un juego, esto es algo muy serio. Una cosa es estar en campaña y decir frases ingeniosas. Y aparte debo decir que ganar una elección te legitima para tomar decisiones, pero no te da la razón. Estoy absolutamente convencido que este gobierno no tiene la razón en la forma que está encarando la resolución de los problemas de los argentinos. Y otra cosa que quiero decir, cuando muchos, inclusive compañeros míos, le dicen a la gente, ¿pero qué votaste? ¿Pero vos sos loco? Si el tipo está haciendo lo que dijo. El tipo dijo que iba a hacer esto y vos lo votaste igual. Es falso. Es falso. La gente fue nuevamente engañada. Porque sí es verdad que habló de ajuste, pero siempre dijo que el ajuste no lo iba a pagar la gente, que lo iba a pagar la casta. O sea, ¿hay más casta que Macri? ¿Hay más casta que Caputo? ¿Hay más casta que, bueno, te diría, el 90% de los funcionarios que tienen mi ley? Yo creo que no. Ayer se conoció una encuesta, sí, que son reales fotos de la realidad. Algunas son un poquito más serias que otras. En este caso la menciono porque, bueno, conozco cómo trabajan. Me refiero a la de Aresco, que se dio a conocer en varios medios de comunicación. Nos ha llegado el trabajo. Habla en números redondos que el 56% de la gente en el país sigue o está apoyando al gobierno nacional. Pese al ajuste, pese a la inflación, pese a que los salarios van en baja en relación al índice de vida y demás. Y que un 43% lo considera que es una mala gestión la que está llevando adelante Javier Milei. Son números que mantiene, digamos, si lo comparamos también con el voto de noviembre. ¿Puedo decir algo respecto de eso? Sí. Bueno, vieron que durante estos años en realidad una gran industria ha sido la industria de la encuesta, ¿verdad? Sí. Entonces, vos le preguntás si el 56%, yo primero no siento, no percibo que sea el 56% que siga apoyando. Puede ser un 50 y 50, puede ser, pero algo, algo, no un 56%, pero igual, si vos sos el 56% te dice que apoya al gobierno, vos le preguntás, ¿estás de acuerdo que a los pacientes de cáncer les saquen los mecanismos ecológicos? El 80% te va a decir que no. ¿Estás de acuerdo en que liberen el cobro de las obras sociales? Y el 80% te va a decir que no. ¿Estás de acuerdo el costo del transporte y la liberación del precio de la nafta? Y el 80% te va a decir que no. Entonces, es engañoso, porque todo depende de cómo preguntes. Y depende para quién trabajes. Muchas veces, si bien, la verdad, hay encuestadoras que son realmente muy profesionales, pero también depende quién paga la encuesta, es como te pregunto. Sí. Che, vos me preguntás, ¿querés que le vaya bien al gobierno nacional? Y yo te voy a decir que sí. Ahora, si vos te quedás con esa respuesta mía, yo estoy dentro del porcentaje que apoya al gobierno. Ahora vos me preguntás, ¿estás de acuerdo con una sola de las decisiones que tomó? No. Cortita, la última, porque son muy amañadas las encuestas. Bueno, cortita, la oposición, ustedes como peronismo, la oposición en general, ¿la está viendo pasar? ¿Es la red de un partido de tenis donde la pelota va y viene o tienen estrategia para enfrentar al gobierno? Yo te digo, creo que los distintos partidos políticos en general pasaron dos meses, dos meses y medio, prácticamente en shock. No podíamos... creer lo que estaba sucediendo, ni la dictadura militar se atrevía a tanto, ¿no? La brutalidad del avance, el desenfreno en lograr un objetivo económico que, por otro lado, también quiero decir, che, le digo a los vecinos que están del otro lado, ¿no? Todo este esfuerzo es para ordenar la macro, la macroeconomía. O sea, para todo este esfuerzo, todo este ajuste y demás, no piensen que van a tener un correlato en sus bolsillos y que se va a generar un crecimiento de la economía. Hoy lo que está haciendo para bajar la inflación es destruir la economía argentina, destruir la circulación virtuosa del dinero. Está destruyendo la actividad económica, llevándolo a niveles históricos de desaparición. Entonces, sí, obviamente, che, ¿cuánta inflación hay en el cementerio? Cero. Pero están todos muertos. Entonces, matar la economía para bajar la inflación y no sé si es peor el remedio que la enfermedad. Gustavo Menéndez, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Si sos vecino de Merlo, te comunicaste con nosotros, damos fe que todos los llamados que entraron, se los vamos a pasar, por supuesto, la producción al intendente, a sus colaboradores en el día de mañana cuando este programa también se emite por otras señales para que el intendente de Ritiero y sus colaboradores respondan a la brevedad, los mensajes y las inquietudes de todos ustedes. Aquellos que están del otro lado, muchísimas gracias, gracias al intendente, nos vamos a la pausa, enseguida retomamos con más actualidad. Ya volvemos.